Una vez papá me aconsejó Mira pa' delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se me Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera Déjelo mal en Halfway In your eyes could change the endo Take me from the start into crescendo We'll do what you want Guess I left the city just to move right back I want only you, that's wax Contigo el tiempo pasa lento Take me from the start into crescendo Y me está costando cuando duele